...inicio a la presentación de bodas, dando la bienvenida a tu matrimonio al maristoso y su corte universal. Vamos a iniciar ahora con el nombramiento de la corte universal en seguida. A la presentación, a la presentación, Aiden Travis y el joven Pablo Delgado. A la presentación, a la presentación, Aiden Travis y el joven Gilbert González. A la presentación, a la presentación, Aiden Travis y el joven Martin Madero. la jovencita Ana Karen González y el joven Frank Soto. Ahora tenemos la dama de un nuevo, Atayansi Madera y el amigo del novio, Jehu Álvarez. Enseguida, la jovencita Yasmín López y el joven Miguel Vargas. La jovencita Yolanda Rico y el joven José Luis Trevillo. La jovencita Ashly Durán y el joven Juli López. La jovencita Mireya Alvarado y el joven Edgar Torres. Ahora veremos los padres del novio, el señor Rafael Álvarez y la señora Cristina de Álvarez. Los padres de la novia, el señor Benito Soto y la señora Juani Soto. Luego tenemos las jovencitas Lesslie Soto y las niñas Silvia López y Yasmín Alvarado. Hermanos y amigos, si todos los presentes demos la bienvenida al nuevo matrimonio Rafael Álvarez. La hermana, la hermana, la hermana, la hermana, Karina Álvarez. ahora hermanos y amigos la primera canción los novios bailarán el tema Te Amo por Franco De Vita Te Amo por Franco De Vita y todo nos causa la risa como los tontos y yo creo que ya la hora y en tenerte en mis brazos sin ponerte a decir Te Amo desde el primer momento que te vi y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te Amo aunque no es tan fácil de decir y de fin siento con estas palabras Te Amo Te Amo te Amo Te Amo y de pronto nos hay en silencio y nos miramos dignamente uno a dos Tus manos entre las mías Tal vez nos volveré a saber Mañana no sé si poder ¿Qué estás haciendo? Me muero sin hacer el poder Y vine desde mis brazos sin poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y a ti imaginaba así Te amo Aunque me estás fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y a ti imaginaba así Te amo Aunque me estás fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo 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 Enseguida el nuevo matrimonio invita ahora a sus compañeros a bailar con ellos el tema Todo Cambió por Camila Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Algo que no imagino Fue el tema que me amó Como me mirara No, 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 no Tengo temor Todo el miedo El universo escribió Que fueras para mí Y fue tan fácil Quererte tanto Algo que no imaginaba Fue perdida y en la ciudad No te pasó Todo tuyo yo soy Antes que pase más Tiempo contigo amor Tengo que decir que es el poder de ti Antes que te hable más Escucha por amor Tengo que decir que es el poder de ti No hago explicar No me gusta Simplemente así lo sentí Cuántate a ti Cuántate a ti Eso tengo yo Lo que quiero Me corto En el clínico al color Me convertí Sé que no es fácil decirte aún Yo tampoco lo sé Tú debes ser el amor Vuelve y te vas Soy todo tuyo y yo soy Antes que pase más tiempo contigo Tengo que decir Quieres ser amor a mi vida Antes que te ame más Escucha por favor Déjame decir que todo te diga Y no aguante que lo menos Así lo inventé Así lo sentí Cuando te vi Todo cambió Cuando te vi Y no aguante que lo más Aplausos Aplausos Gracias.